de la enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca correspondiente al día de hoy 27 de julio del año 2020. Iniciamos con el panorama mundial. Hasta el momento se tiene el registro de 16.114.449 casos confirmados y 646.641 defunciones, con una tasa de letalidad global del 4%. Respecto al panorama estatal, he de informarles que hasta el momento se tienen 15.113 casos notificados, 4.312 negativos, 873 sospechosos y un total de 9.928 confirmados. De los cuales, 8.442 se han recuperado, 599 casos continúan en aislamiento y lamentablemente tenemos un registro de 887 defunciones. En relación al panorama por jurisdicción sanitaria, la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, tiene 6.499 casos confirmados, 5.682 casos recuperados y 452 defunciones. La jurisdicción sanitaria ITSMO tiene 934 casos confirmados, 768 recuperados y 119 defunciones. La jurisdicción sanitaria TUXTEPEC registra 1.380 casos confirmados, 1.102 recuperados y 200 defunciones. La jurisdicción sanitaria costa tiene 383 casos confirmados, 317 recuperados y 36 defunciones. La jurisdicción sanitaria mixteca presenta 563 casos confirmados, 439 pacientes recuperados y 52 defunciones. Y la jurisdicción sanitaria CIERRA registra 169 casos confirmados, 134 recuperados y 28 defunciones. Es preciso informarles que tenemos 164 casos nuevos, los cuales se encuentran distribuidos en 46 municipios, entre los que destacan Oaxaca de Juárez con 32 casos nuevos, San Juan Bautista TUXTEPEC 18, Salina Cruz y Juchitán de Zaragoza con 9, el resto de municipios presentan menos de 8 casos positivos nuevos. Mientras que la ocupación hospitalaria al día de hoy representa un porcentaje global del 47.3%. Finalmente, quiero aprovechar este espacio para informar que ante síntomas como tos seca, fiebre, cansancio, dolor de cabeza y garganta, así como dificultad para respirar o falta de aire, diarrea, pérdido de olfato o gusto, llamar de manera inmediata al 01800 770 84 37, donde personal capacitado dará seguimiento médico oportuno. Muchas gracias, buenas noches.